Agradezco todos los mensajes de apoyo, realmente me ha dado la tarea de irlo revisando Paco Aposo, son muchos, no lo se puede revisar en su totalidad, sin embargo me parece que en este debate no hubo un ganador como tal, porque ya lo mencioné yo incluso dentro del debate, los candidatos no somos los protagonistas, los protagonistas son los ciudadanos, todavía nos falta un gran camino por recorrer, una gran parte de visibilización sobre temas que son relevantes para nuestro Estado. Ayer precisamente con esta democracia, el ejercicio democrático que tuvimos, pudimos visibilizar muchos de ellos, por lo tanto no ganó ningún candidato, ganaron los ciudadanos, la voz de los ciudadanos ya está presente. Yo siempre lo he dicho, las cosas no tienen dueños, tienen aliados, y Movimiento Ciudadano ha sido un excelente vehículo precisamente para que esas voces ciudadanas sean escuchadas. Si todos nos sentimos identificados con este proyecto, entonces sabremos que la voz está siendo levantada de manera correcta. Digo, probablemente nosotros como candidatos nos pudo llegar a incomodar un poco porque el tiempo no era suficiente, porque no podíamos expresar la totalidad de nuestras propuestas por esta razón, y porque bueno, se nos cortaba el audio de repente cuando estábamos más emocionados. Sin embargo, no hay que dejar de ver que el esfuerzo que hizo el Instituto Electoral en conjunto con la UAC fue impresionante. Hubo una organización real dentro del recinto, no hubo ningún detalle que se pudiera señalar, y la cuestión del tiempo, hay que ser conscientes, éramos 10 candidatos. No podíamos tener a la gente tantas horas pegadas al televisor o a los dispositivos móviles viendo un debate. Gracias. 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 Gracias.